Buenos días, hoy es miércoles y desde Santiago actualizamos las noticias más importantes de la zona norte del país. El Poder Ejecutivo designó a una nueva gobernadora en la provincia de Santiago. Se trata de la señora Ana María Domínguez, sustituyendo a la ingeniera Aura Toribio, quien ahora pasa a la Dirección General de Pasaportes. Mediante el Decreto Presidencial 338-18, también se designó al señor Martes Marcos Jorge Ventura como gobernador civil de la provincia de Montecristi, en sustitución del señor Marcelo Cordero. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón, ocuparon las proximidades de las embocaduras del río Masacre, provincia de Montecristi. La cantidad de 68 sacos de ajo, con un peso aproximado de 1.496 libras, los cuales se encontraban ocultos en unos matorrales del referido lugar. La mercancía incautada fue trasladada a la base de Dajabón para fines correspondientes. Estos operativos son ordenados por el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, y supervisados por el director general del CESFROM, el coronel José Durán Infante. Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un punto de drogas, que operaba en el distrito municipal de Veragua, municipio de Gaspar Hernández, informó el coronel Claudio González Moquete. El comandante de la plaza policial de Moca informó que en el operativo se apresaron 8 personas y se incautaron 5 armas blancas, 70 porciones de crack y 64 porciones de marihuana. El cual se le ocupó al nombrado Jorge Luis Brito, el cual es un reconocido distribuidor de sustancia controlada en ese municipio. Esos operativos seguirán realizándose en ese municipio, también aquí en Moca, en los barrios donde desaprehensivos y delincuentes dedican a la venta y distribución de drogas. El punto de encuentro fue la rotonda del sector La Fuente y desde allí se inició el recorrido y en medio de consignas protestaron por las continuas alzas de los precios de los combustibles. Uno trabaja y es para gasolina y pasa ahí. La gasolina está carísima, entonces hay muchos piratas y los policías nos agarran, nos maltratan. Entonces cuando nosotros les damos un reclamo, nos hablan malísimo. La caravana motorizada recogrió distintos sectores de la zona sur de Santiago. También demandan la construcción de un elevado que permita el descongestionamiento del tránsito vehicular. Hace falta un elevado. ¿Y si no lo bajan, qué va a pasar? Quedimos en plan de lucha. Estamos tranquilos hoy, pacíficamente, pero queridemos en plan de lucha. A la lucha también se unió la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, y la Asociación de Dueños de Autobuses del Cibao. Bien, la Asociación de Dueños del Cibao se ha empoderado del tema. Cuando un compañero de la CNTT se va a la lucha, la acogemos todos. La Federación de Motoconcho de la zona sur decidió tirarse a la calle hoy, diciéndole no a los altos aumentos del combustible. Y por ende, toda la Central Nacional de Trabajadores del Transporte ha tomado el tema en su mano y nos hemos empoderado de él. El pastor Pablo Ureña se depiló la barba como promesa cumplida tras la instalación del tomógrafo en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Este martes lo celebró rodeado de niños en la parte frontal del centro de salud, mientras que un peluquero le recortaba la barba. Es penoso, es muy triste, tener que dedicar, como bien decía Pablo, un año, tres meses y exactamente cuatro días en el día de hoy, para ver el tomógrafo funcionando. Y con esta última información paso con ustedes. Buenos días. Buenos días.